Finalmente comienza el fútbol Sí, sí, la verdad que muy contento, la verdad que es la realidad estábamos todos con muchas ganas de que comience y por fin por fin se dio todo un acuerdo y podemos arrancar a jugar, que es lo importante ¿Cómo estaban con esta situación? ¿Cómo lo estaban viviendo? Y ansiosos, la realidad que queríamos empezar en los términos que estaban se veía todo muy complicado para arrancar, pero por suerte se llegó a un acuerdo y en fin vamos a terminar con estos largos entrenamientos para comenzar el torneo de una vez por todas ¿Y con quién tenían comunicación? ¿Con los propios dirigentes? ¿Con la gente agremiados? ¿Con otros colegas? Sí, sí, con dirigentes y uno va viendo un poco la otra vez a mí me había dicho Tapia que seguramente se iba a llevar a un acuerdo y el martes iba a estar jugando y así sucedió, así que nada, contento por el comienzo, obviamente ¿Y cómo están para este comienzo? Bien, bien, con muchas ganas, no hay que confundir el estar bien con el partido sabemos que el torneo no es lo mismo que amistoso o que la copa sí la realidad es que tenemos que hacer un muy buen partido contra un rival difícil creo que todos van a ser difícil todos quieren ser protagonistas todos quieren ascender pero nada, nosotros también así que nada, esperemos que hagamos lo que nos corresponde a nosotros que es tener un buen juego y obviamente dejar los tres puntos en casa Y bienvenido sea también debutar de local, ¿no? Seguro, de local, con gente eso es muy importante para el club, para nosotros también ¿Con qué expectativas? ¿Para qué están esta temporada? Y mirá, yo lo dije la otra vez este equipo no el semestre anterior sino el anterior tuvo una final, la perdió después estuvimos muy cerca pero bueno, ahora no alcanzaría sería un fracaso no llegar a lograrlo se quedó la mayoría de los jugadores pero bueno, sabemos que no es fácil va a ser difícil pero todo con todas las ganas y el entusiasmo para dar lo mejor en este torneo que es largo